¿Por qué? ¿Por qué ese afán de denigrar a lo que más me gusta? Al parecer, empezamos el año, y uno de mis canales que sigo me ha decepcionado. Una vez más. Siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo, el mercado de los videojuegos es muy, pero muy extenso, que simplemente con una hoja en Arial 11 en Word, no lo alcanzas a llenar. ¿Pero qué pasa cuando haces un video menor de 4 minutos y solo críticas a la industria independiente de los videojuegos? Salen videos de este tipo. En una industria tan limitada de recursos como de personal, como lo es la industria del videojuego indie, no logro comprender cómo es que hay gente que los denigre de manera tan, pero tan estúpida, como lo hizo este canal. En este caso, como si ponerle un 10 al juego de Metal Gear Solid de Phantom Pain no fuera suficiente, llega este video, donde con un título que no tiene pies ni cabeza, expone cómo es que la industria independiente, en palabras simples, está perdiendo su esencia. ¿Cuál es lo malo de este video? Aquí lo veremos. Bien, esta será una video respuesta común y corriente, pondré el video completo, y lo pausaré cada vez para exponer cada argumento malo o falacia. Y si el propietario del video en cuestión se toma a bien este video, pues que bueno, ya que es para corregir sus errores, y para que trate de mostrar un mejor trabajo que hizo el día de ayer. Pero si se lo toma a mal, pues ya ni modo, es porque se cierra a la crítica, ¿no? Así que comencemos. Corre video. Los juegos indie son más populares que nunca. Vamos, hasta el año pasado uno de los juegos más aclamados fue Cuphead. El segundo juego más vendido en la historia es un indie, Minecraft. Las tiendas digitales de las consolas tienen secciones exclusivas para los indies, las grandes compañías los promocionan, vivimos desde el punto de vista de las ventas, la era dorada del indie. Y sin embargo, ¿es esta la esencia del indie? ¿Ser un producto industrial o una sección dentro del mainstream que básicamente quiere decir juegos con gameplay de 16 bits o 3D muy primitivo? ¿Indie es simplemente un sustituto de lo que antes se llamaba arcade en Xbox Live? Con toda la sinceridad que tengo, te digo, si yo fuera un desarrollador independiente de videojuegos, estaría bastante ofendido y enojado por las líneas que acabas de decir. Rebajar al mercado de los videojuegos independientes en eso, es algo que, en mi más sincero punto de vista, no le veo ningún sentido. Estás generalizando a niveles ridículos. A ver, desmentiré parte por parte. Dices que los indie son mainstream, ¿mainstream en qué sentido? Te puedo dar dos significados de mainstream, el cual es, el comercial, y el de moda. Si tomaste como referencia al comercial, te doy la razón, ya que es un producto, y trata de vender y de ser exitoso, mientras más sea de calidad, más comerciales. Pero si te refieres a lo de moda, ¿te estás refiriendo a que desarrollar juegos indie está de moda? ¿O que solo la comunidad habla de ellos por moda? No logro comprender. Juegos con gameplay en 16 bits o 3D primitivo. Pides y exiges demasiado para un estudio muy limitado de personas, o incluso a una persona que se salga de ese margen de calidad que pueden llegar en aspectos gráficos. Y no es por ser conformista ni nada por el estilo, pero hay que ser realistas, los juegos indie se rigen más por cualquier otra cosa que por los gráficos, como, por ejemplo, Undertale, se rigió bastante por su jugabilidad, historia, y banda sonora, más que por sus gráficos, y miren, cosechó bastante éxito. Fez, el videojuego que pusiste de fondo, no se rige tampoco por sus gráficos, sino por sus rompecabezas difíciles, por su historia, o mecánicas de juego. Hasta incluso el Five Nights at Freddy's, pese a tener un 3D básico, los gráficos es solo un apartado, ya que la historia escondida del juego, así como la tensión que crea, es por lo que destaca. Y así te puedo dar una lista con 20 juegos indie que no se rigen por su aspecto gráfico, sino por sus mecánicas de juego, así como tratar de innovar, algo que tu Metal Gear Solid 5 no pudo hacer, y, aún así, le pusieron un 10 cerrado. Además, se me hace algo estúpido de parte tuya que generalices a los videojuegos independientes con gráficos en 16 bits o 3D primitivo. Tienes a juegos como Slender, The Arribal, Schoolhills, Inside, Outlast, o hasta Five Nights at Freddy's, que sobresalen por ser unos juegos indie que no tienen gráficos en 16 bits, solo por citar los ejemplos más populares. Para concluir con esta parte, ¿y tú por qué crees que los ponen en la parte de Xbox Life Arcade? Porque de ahí en más, están juegos creados por compañías triple A, o que son compañías mundialmente conocidas por su calidad. A lo que quiero llegar con eso, es que en el apartado de Xbox Life Arcade, se encuentran videojuegos no menores a 30 dólares, y que son para gente nostálgica de la jugabilidad retro, o algo diferente a lo que está actualmente de moda. Además, díganme, ¿quién pagaría el precio de un Resident Evil 7 por un Shovel Knight, o un Shantay Half Genny Hero? Más cuidado con eso. ¿Qué ha pasado? Que gente como tú, rebaja a los juegos indie por simples productos comerciales, o que son mainstream, además de rebajarlos de manera tan superficial, a solo juegos que no pasan de los 16 bits. Hasta este punto del video, claro. Repasemos la historia reciente, es el año 2004. Los juegos indie son prácticamente desconocidos, especialmente en Occidente. Las grandes consolas dominan todo, y para publicar cualquier cosa es necesario pasar un proceso de acreditación casi imposible. De pronto, en el ámbito underground de la PC aparece un título que cambia todo, Cave Story. Se trata de un juego doujin, o hecho por fans de lejano Japón. Es esencialmente un homenaje a títulos como Super Metroid, pero programado y diseñado por un solo hombre. El juego se convierte en un éxito, pero no tanto de ventas, ya que es gratis, sino de inspiración. Decenas de personas se dan cuenta de que es posible crear un juego de la nada y retar a los grandes. La nueva era del indie ha nacido, aunque lentamente. El resto de la historia se conoce. Cuatro años después de Cave Story, en 2008, Occidente ha aprendido la lección. Aparece Brave, el primer indie con un nombre influyente detrás, Jonathan Blow. El mismo año es Pelunky y Super Meat Boy. Luego al año siguiente, Minecraft. Aquí es donde los indies estallan. Limbo aparece en 2010, Bastion, The Binding of Isaac y Terraria en 2011. En 2012, Hotline Miami. Papers, Please aparece en 2013, Nidhok en 2014, Undertale se roba el 2015. En 2016 tuvimos Hyper Light Drifter y el 2017 corresponde a Cuphead. Prácticamente hay que hablar de indie del año como categoría distinta. Bueno, no se ve nada mal, ¿no? Y sin embargo, siempre hay riesgos. Actualmente los indie parecen haberse estancado en sus propuestas. Muchos siguen muy claramente a viejos juegos añadiendo tan solo una capa de pintura nueva, como Undertale con Earthbound y Cuphead con Gunstar Heroes y Contra. Pregunto, ¿tiene algo malo eso? Yo creo que no, y te lo vuelvo a repetir. Son estudios bastante pequeños y limitadísimos en aspectos principales para la creación de un videojuego. Notase que, hasta esta parte del video, solo criticas el aspecto visual y no tocas el aspecto jugabilístico o narrativo. Además, generalizar poniendo a juegos que hacen referencia a otros para darse la vuelta y criticarlos diciendo como un recalcado de juegos anteriores, lo considero algo muy conveniente que te sacaste de la manga. Tramposo. El estilo visual y gráficos parecen contar más que la innovación. Los indies han pasado a ser una industria. ¿De qué estás hablando? Los indies siempre han sido una industria, cuando estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de una industria, y más aún, cuando estamos hablando de una industria que cada vez trata de ser igual de importante como la industria de la música o del cine. Aunque es demasiado temprano para catalogar a dicha industria como igual de importante que las anteriores mencionadas. El chiste se cuenta solo. ¿El futuro? Bueno, parece que todavía hay cosas interesantes en el horizonte. Kingdom Come Deliverance parece prometer cambiar los simuladores medievales, e incluso géneros olvidados como el RTS podrían revivir gracias a títulos como North Card. Viejos clásicos como la Mulana, uno de los padres del indie moderno, tendrán secuelo. En fin, no todo está perdido ni mucho menos. Pero quizás haya que pedir a los juegos un poco más para ser dignos del título indie, algo que desafía al mainstream y acaba por cambiar las cosas. O tal vez si apoyáramos más a la industria indie, con más donaciones en medios como Kickstarter, o saber escoger contenido de calidad, criticarlos y valorarlos como es debido y no por simples cosas que ni van al caso, sería mejor. Aunque claro, también hay videojuegos indies que son mediocres o malos, pero en todo este video, ni para eso. Algo que siempre nos ha enseñado la industria indie, es que no hace falta tener un estudio grande, e invertir millones de dólares para entregar algo de calidad. Así de fácil. Y además, a los estudios indie no se les puede exigir tanto, por cosas que ya estoy hasta el copete de decir, y además, exigir en qué aspecto. En jugabilidad, gráficos, historia. Si te refieres a gráficos, lo repetiré por última vez, los videojuegos indie destacan más por su jugabilidad, historia, o soundtrack, no por sus gráficos, y eso se ha demostrado bastante en juegos como Undertale, Cuphead, Five Nights at Freddy's, Shovel Knight, etc. Y como siempre en este tipo de videos, la conclusión o los últimos segundos del video, tienen que ser los más malos del video. Hay que ser ignorante como para decir que videojuegos creados por gente limitada, no son merecidos como el nombre indie. El chiste se cuenta solo. Poniendo el significado popular, citaré textualmente lo que dice la Wikipedia. Son videojuegos creados por individuos o pequeños grupos, sin apoyo financiero de distribuidores. Los videojuegos independientes a menudo se centran en la innovación y se basan en la distribución digital. Indirectamente, hasta la Wikipedia nos dice que los últimos segundos de este video, no tienen sentido. Un videojuego es merecedor y se llama indie, cuando una persona o limitadas personas los hacen, sin ayuda de los distribuidores. Ya con esos requisitos, está más que claro que es un videojuego indie. ¿Saben? Me recuerdan a las personas que dicen, para ser metalero, te debes de vestir de negro, adorar a Satanás, y ser un psicópata, cuando eso no tiene sentido. Pero bueno, creo que me desvíe del tema. Y bueno, ¿qué sigue? Y ya. ¿Esos son tus argumentos para decir que los videojuegos indie perdieron su esencia? Bien, lo único que puedo decir de esta parte, creador del video que analicé, de tantos años que su canal está en esta plataforma, este video lo considero el segundo peor que han subido, después de la reseña a Metal Gear Solid 5, claro. En conclusión, este video solo critica a los videojuegos indie por aspectos que le convienen, y por una retrospectiva tan muy contraproducente, que abarco poco menos de la mitad del video. Digo, este video lo único que hace, es criticar a la esencia de los indies de una manera tan superficial y generalizada, con aspectos secundarios como lo fueron los gráficos. El resto, fue simplemente en decir que son mainstream, y en hacer la dicha retrospectiva, además de aspectos secundarios como lo fueron los gráficos, y no en criticarlos como es debido. Irónicamente, ni criticó su esencia, algo que es contradictorio, tomando en cuenta que el título trata de eso y nos quiere decir eso. De antemano, Level Up, dudo muchísimo que alguno de los representantes del estudio vea este video, pero aún así, quiero decirles que, si ustedes tienen el valor suficiente para exigir calidad gráfica en los indies, entonces yo, como suscriptor de su canal, exijo también contenido de calidad por parte suya, y no entregar videos de este estilo, porque ya últimamente hay videos que los veo más por compromiso que por dejar un mensaje motivacional, por lo al menos en esta saga, o que haga pensar en el fandom en general de los videojuegos. Y bueno, ya llegamos al final del video. Sé que esta video respuesta me quedó larga y demás cosas, pero independientemente del tiempo, si vamos a criticar algo, todo tiene lo que tenga que durar, ¿no? Posdata, le voy a mandar un saludo en mi próximo video a la primera persona que descubra la ironía, o la curiosidad que tiene este video. Y bueno, sin más que decir, esto ya sería todo. Denle like, que el botón no mueve. Comenten, que la caja no araña. Y suscribanse, que hacer el click no mata, xd. Adiós y nos vemos en mi siguiente video. Adiós.